hola hola amigos muy bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña el día de hoy amigos le voy a estar ayudando a mi papá a abonar lo que es la milpa aquí tenemos ya el abono les quiero comentar que tenemos este abono se llama maicera es fórmula el otro o este blanco que le vamos a estar echando es el sulfato este bueno para el crecimiento el otro es bueno para darle color a la milpa y pues ahora amigos lo vamos a estar revolviendo de esta manera quiero mostrarles a cada uno de ustedes como nosotros abonamos acá y déjenme en los comentarios como abonan este donde ustedes se encuentran en su país a donde quiera que ustedes se encuentren si lo hacen diferente pues déjenme en los comentarios pero nosotros lo hacemos de esta manera y lo funciona muy bueno este abono así para el crecimiento y para el color de la milpa ya que estuve revolviendo lo que es el abono pues ahora amigos acabe de venir de nuevo porque fui a ponerme los zapatos porque andaba solamente en jinas ahora tengo acá el cumbo el que voy a estar utilizando para este llevar los pocos de abono y irme surco por surco les quiero comentar acá está la bolsa del fórmula este se llama este maicera este es abono maicera nada más que fórmula y también tenemos el sulfato para crecimiento ya estoy aquí amigos en la milpa miren como pueden observar qué bonita tiene la milpa mi papá les quiero explicar acá este pedazo de que está aquí amigos pues ustedes saben que cuando yo caí enfermo este se estuvo ya estaba limpio pero este para no perder la tierra que estuviera así bastante sucio pues mi papá se puso a sembrar este con todos mis hermanos le ayudaron a sembrar lo que es la milpa entonces este para que no estuviera sola la tierra pues ellos hicieron la milpa le estuvieron sembrando lo que es maíz amarillo entonces de ahora pues este no se encontraron los mozos los mozos no pudieron venir acá a ayudar a abonar a mi papá entonces le dije yo que le iba a echar la mano como estoy hablando con el doctor el doctor me dijo de que ya podía hacer este mis primeros trabajos esto pues no esforzame mucho pero aquí damos un cumbito ya para poder estar este trabajando ese cumbito es pequeño y vamos a estar comenzando ya a abonar como pueden ver yo me cubro acá todo esto así para que la hoja de maíz este no no me pegue pues en la cara de esta forma es como nosotros abonamos acá en el campo este pues lo sentimos muy agradecidos con dios porque miren ya mi papá ya obtiene ya pues este maízito que es maya amarillo a pesar de que este maízito es tierno amigos miren qué rápido va creciendo más con esta abonada va a crecer más y más rápido les voy a mostrar cómo se tira el abono el abono se tira si miren ahí se tira el abono y ahí pues este blanco se consume el blanco es para crecimiento y el otro este es para darle color a la milpa miren de esa manera es como se hace ven acá está la otra mata ahí se tira siempre se busca el lado donde corre el agua como acá ya lo tenemos ya miren abonado de de esa manera es como nosotros abonamos los cuidados que debemos de tener en la hora de abonar amigos es cuando nosotros pasamos por las hojas de las matas y andamos las manos bastante húmedas con abono es peligroso este que se quemen las hojitas miren ahí llevamos el corte ya pues abonando les quiero comentar también que esto se ve bastante fácil pero duele bastante la espalda porque uno se tiene que agachar para andar abonando y cuando está el maízito más pequeño es más peor todavía porque uno se tiene que agachar porque si le cae el abono en el cojo yo es probabilidades de que se pueda quemar este el maíz aquí vamos ya amigos abonando allí vamos el corte ya pues este primero dios ya pronto estemos ya terminando de abonar aquí pues como pueden ver ya la milpa pues está bien bonita ya muy pronto vamos a estar terminando y para que la milpa ya se quede este con el abono y pronto se pueda estar levantando muy rápido un amigo y si andamos bastante cansado la verdad pues gracias a dios hoy si ya terminamos acá de de abonar pero si está bastante fuerte el zancudero este les quiero comentar algo no sé que pueden ver ustedes este algo extraño aquí en amilpa vamos a ver quién ustedes vieron me lo ponen en los comentarios quién vio algo extraño en las matas de maíz ahí me lo dejan quién fue que captó este antes de que yo le diera la pista miren lo extraño que está acá amigos es esto miren esta es la reina del maíz ya se lo puedo mostrar bien miren amigos esta es la reina del maíz está pues de diferentes color saben por qué le decimos que es la reina del maíz es porque el color es bien bonito y miren cómo está la hoja la hoja es de colores tiene rayitas este mi abuelo antes decía que cuando las matas salían así es porque la milpa iba a ser buena y miren esta es una mata muy diferente a las otras este el color la raya que tiene ahí es de color blanquito y la verdad que sí son bien bonita estas matitas miren esto es una belleza amigos gracias a dios de que aquí tenemos a la reina de todo el maíz y miren todo este predio es donde mi papá estuvo haciendo ya este pedazo que quedó limpio pues gracias a dios ya esté ya terminamos y está con un buen color y les cuento que hay una firula y anda firula y queriendo latir ya también me estaba diciendo mi papá cómo le vamos a hacer para abonar la milpa me dijo si no encontramos este los mozos no vienen mozos acá meses pues no se preocupe elegió porque ya hablé con el doctor legio y ya pues éste me dijo de que ya podía andar hacer haciendo trabajo pero no pesado pues gracias a dios amigos miren este lo importante fue empezar ya gracias a dios ya terminamos todo el predio pues bien rápido y esto me lo pongo así miren para cuando para cuando la milpa este como les quiero decir cuando la hoja de maíz pasa así soyando pues no le quede la marca 1 es por esa razón que yo me puse esto así y como pueden ver así miren qué bonito se ve la milpa es por esa razón que yo me pongo esto así amigos pero no pasa nada así pues ustedes pueden hacerlo pues si no tienen un gorro específicamente sólo se ponen una camisa y miren aquí anda el sombrero también me para protegerse del sol porque el sol este pues daña bastante lo que es la piel les quiero mostrar amigos cómo se mira el panorama de este lado ya vieron que aquí está el cojo de la mata aquí está el centro y miren las otras para allá como se miran de bien bonitas gracias a dios de que la maleza pues no creció mucho ya una sola abonada y pues un solo riego le estuvimos poniendo y miren qué gruesa están las matas gracias a dios de que ya con esta abonada sólo vamos a esperar de que este pues agarre fuerza la milva para que empiece a gilotear o ya sea pues a tener señoritas como ustedes le quieran llamar y miren gracias a dios poco a poco entre un mes les voy a estar mostrando cómo se encuentra ya la milva de mi papá y pues primero dios que esté dando el fruto lo más rápido posible el maíz que mi papá estuvo utilizando amigos para sembrar acá es maíz amarillo este de ese maíz es el que está sembrado acá y pues primero dios esperamos de que pronto pueda estar dando su fruto miren qué bonito está está muy hermoso les quiero comentar algo también amigos mi papá ya le estuvo poniendo la primera abonada y esta que le estamos echando en la segunda abonada que estamos haciendo por el motivo de que este hay veces que se le echan de 3 a de 3 abonadas a 2 pero nosotros acostumbramos cuando la tierra es muy fértil solamente le echamos 2 pero cuando la tierra es un poco dura y el maízito no crece mucho le echamos 3 abonadas y acá lleva por por el momento lleva este nada más solamente 2 abonadas la última abonada que se le puede echar es de puro sulfato que ustedes pueden ver como que es azúcar eso es este lo que se le puede echar ya de último a la milpa pero este yo creo que esta milpa ya con esta abonada ya no va a ocupar de otra porque la tierra es bastante fértil aquí aquí se pega de todo amigos nada más solo esperar ya que crezca porque aquí cuando la mata ya viene parando la hoja es porque ya va a estar a punto de reventar la flor para echar los jilotes o señoritas como ustedes le quieran llamar y ves por esa razón de que nosotros hacemos esto así de de nada más abonar dos veces cuando la tierra es muy fértil gracias a dios de que ya se estuvo terminando y abonamos todito y pues ya mi papá va para su casa y gracias a dios de que todo salió bien amigos y salimos un poco temprano pensamos que íbamos a salir tarde pero gracias a dios salimos bastante este rápido espero amigos y les haya gustado el vídeo si les gustó denle un like no olviden suscribirse al canal de blogueras salvadoreña y como se los digo siempre apachurrar la campanita notificaciones y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós amigos